¡Díganos su secreto, Don José! Pues una vez estaba borracho e hizo el delicioso con mi compadre. ¡No, Don José, de su edad! ¡Ah, con manzano! ¡Ah, qué compadre tan loquillo! Jujitos, ¿qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo los mejores secretos entre compadres y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito o suscrite... ...pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la camarita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Mi mamá! Este güey ya se tardó mucho lavando el pollo. ¡Yo! Corazoncito K-popper. ¡Les da miedo un ratón! ¡Ah, pero no fue un ratón! Porque hasta con saliva lo acarician. ¡Ah, jajajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! Ustedes, banda... ¡El chilindrín como quiera me lo trago! ¡Pero las mentiras ya no! La verdad, ya no. Ya no confío. O tráguense las dos Como quieran Buenos días a los que ya están despiertos Porque ni modo que les diga buenos días A los que están dormidos Esto es muy malo Es tan malo que es bueno Ya saben Creo que no es necesario limpiarme Para que te transformes en Spider-Man De no usarlos ya hasta nacieron A la madre Quítate de ahí pollito Peter Crack y Campadicta No mames Gran nombre Y mejor cosplay eh No bro no está rara Ya casi llega su ex de Estados Unidos Con la trocona y los dólares No tienes nada para competir padrino Así es que retírate con dignidad Y con la frente en alto Cuando vas a las albercas Y tu mamá te habla Para comer una torta de jamón Que rico wey Que recuerdos Pero a mi nada más me hablaban Para regañarme Yo me da 30 pesos de queso Porfa La de la tienda Son 160 Se los dejo Wey ¿Por qué son así? Yo específicamente Le estoy diciendo Deme 30 pesos Personajes que posiblemente Dan las noticias En Veracruz Y la mentira wey La selección mexicana Visitó un orfanato En Qatar Me rompe el corazón Ver sus caritas Sin esperanza Ni oportunidad Dijo uno de los huérfanos A la madre Yo sinceramente No creo que pasemos De fase de grupo O sea ya les había dicho Yo cerrándole las puertas De mi vida A la Coca-Cola Es que es difícil Es complicado Es un amor Extraño Como que parezco Vagabundo jefas Y la chaviza dice Que me veo bien estático Estático wey Me dijiste que tenías Muchas posesiones Pero demoniacas No le estás viendo La cara a Michi wey Se lo está llevando Satanás Te van a criticar Por todo Tu casa te de blanco Aunque ya no aprietes Ni los ojos Pues si wey Que tiene Nada más Dios Y tú saben Sabes que ya empieza el frío Cuando besa las ardillitas Con su champurrado Que rico Invítenme un atole Juguitos La ropa solo tiene Un uso máximo De seis meses Yo usando la misma Prenda Por años Pues que animo Que la tire Si todavía sirve Padrino El vato a las cinco De la mañana Rumbo al jale Bien arrepentido De querer a la vaca Con todo Y becerritos Ni modo Pa jalar Porque si no No hay comida En la mesa Mis últimos Cien varos Los estoy desmenuzando Como queso Oaxaca ¿Cuál es cien? Son cinco No más Los conductores Antes de chocar Viendo el dinosaurio Es que si distrae mucho Yo también voltearía a verlo Traigo antojo De un chili water Agua chile Para los que no saben inglés Chili water ¿Quieres casquets? ¿Eso qué es? ¿Casquets? Cupcakes Señor Wey Además ¿Por qué chingados Le decimos cupcakes? Son panques Y punto Como que Becky G Karol G Baby G Laura G El G G May No son hermanas Son hijas de los hombres G Pero con diferentes mamás Y nacidas en Los Ángeles Yo también caí en el bache Del amor Chiquitita Cosita delir Vivimos en una sociedad Que independizarse Es construir arriba De la casa De tu mamá Y si wey Tal cual No patrón No ando raro Voy a renunciar Nada más esta quincena Y no me vuelve a ver En su vida Mi compa Eh wey Me veo muy borracho Yo A ver Veme a los ojos Mi compa Pues que ¿Qué tomaste padrino? ¿Perfume? ¿Guachicol o qué? El gringo Viendo como le digo Que no hablo inglés En inglés Esto wey Como que me Me molesta un poco Que los estadounidenses No se esfuercen un poquito En hablar otro idioma wey Obviamente Cuando están fuera de su país Que no hay doritos rojos Solo grises Cabrón Wey Ya ni me acuerdo Que memes he puesto Y que no Pero igual está bueno Tú le quitas la ropa Pero yo se la compro Ay mi niño Regresate a los huevos De tu papá Bandabá Ahorita serían las 5 Bueno para cuando Vieran este video Serían las 7 Hipotéticamente Te voy a preguntar algo Y por favor Dime la verdad Sí Dime Ayer saliste con tu ex No No manches ¿Cómo crees? Eso ya fue Se buscó a alguien parecido a mí Y le regaló mi ropa Para dañar lo nuestro Pero no lo va a lograr Ah mira este carnalito Un genio de la mentira Psicología Trabajo social Ingeniería No mames Te mereces un amor bonito Y te lo voy a dar yo Quieras o no My love Corre juguito Oye de ahí ¿No te gustó el filme Que te recomendé? Una disculpa Olvidé que eras Analfabeta Cinematográfica Messi después de ver Que México Le ganó 4-0 A Irak Nos van a golear Nos van a golear Yo bien tranqui Viendo memes Porque no hay nada que hacer Quisiera tener la paz mental De este carnal Ya quiero que sean las posadas Para cantar ese villancico Que dice No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Rolota güey No importa que tan triste Sea la historia No prestes dinero Este es un gran consejo güey Ojalá todos A todos Nos los enseñaran Desde chiquitos Cásate conmigo No puedo No hice la confirmación Güey La neta se me hacen requisitos Súper tontos Pero cada quien ¿Verdad? La raza sin lonche La muchacha del puesto Bien apurada güey Están viendo que no captamos indirectas Y nos empiezan a comparar con el rival Estamos muy güeyes honestamente Nadie Yo de papá Unos corridos bien alterados en la fiesta infantil Claro que sí Es lo que faltaba La cita perfecta no existe Ufas güey Los del borrego viudo ahí en Ciudad de México Mi compa el infiel Cada fin de semana A ver contexto Cuando dicen rimel Se refieren a hombres Y cuando dicen gorras Se refieren a mujeres ¿Ok? Mi trabajo está bien pesado güey Ya quiero renunciar Mi trabajo Güey Yo no puedo con esa gente Que tiene en su espacio de trabajo Comida padrino Me da como urticaria güey Juguitos Esos son todos los memes Por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría super cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te envía una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Cami fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!